¡Dance Magic Dance! ¡Dance Magic Dance! ¡Dance Magic Dance! ¡Wooow! ¡Dance Magic Dance! ¡Dance Magic Dance! Cumpliéndose 30 años de su estreno, dentro del laberinto de Jean Henson ha sido homenajeada en el Festival Fantástico de Elche, que se celebró el pasado 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de la Ciudad. En su cuarto aniversario, Fanta Elche ha contado con un aumento en el número de asistentes y de cortometrajes recibidos. Cada año recibimos más material, más cortometrajes, calidades mayores de más países, y de hecho cada año cuesta más hacer la selección de cortos. Se expusieron numerosos cortometrajes nacionales e internacionales. Pero, ¿qué diferencia una película de un corto? La ilusión que le ponen estos jóvenes directores a la hora de poder hacer su arte. La estructura a la hora de contarlo. No es lo mismo contar una historia en cinco minutos que en un largometraje. Un escaparate, si haces las cosas bien, con pasión, es como empieza todo el mundo. El Festival de Elche duró un día y dividió su programación en dos secciones. La de la mañana, en la que tuvieron lugar varios coloquios, como El viaje del héroe de Star Wars, con Manuel Benítez. La Escuela de Cine UMH de Guillermo López y Mario Paul Martínez. O la charla de efectos especiales con Raúl Rodríguez. Y la parte de la tarde, en la que Jesús Callejo llevó a cabo su conferencia conmemorativa La alargada sombra de los seres élficos. No os creáis nada, absolutamente nada. Pero, admitirlo todo. Porque todo puede ser posible. A las cinco y media se proyectaron los cortometrajes. Entre los que se encuentran 66'7 Aquí no estamos para creer o tener fe en los números. Y Behind de Ángel Gómez. Siendo este último, el premiado en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional. Junto a Black Green de Hassan Kandagli, como Mejor Cortometraje Internacional. Edith Flowers de Pablo Riquerme y Stephen R. Scott en Mejor Corto Alicantino. La fantasía es el género en el que se centra el festival. Un tema por el que muchas personas se sienten atraídas, debido a su capacidad de alejarte de la realidad. Con el género fantástico lo que ocurre es que te permite vivir aventuras, cosas que en la vida real es imposible que puedas vivir. De tal forma que consumir una película de género fantástico te hace en cierta medida experimentar estas experiencias más de corte fantástico, jugar con la imaginación, etc. No importa si es el Festival de Elche, el Festival de Sax, el de Almería en corto, Cannes, Sitges o el que sea. Si es mundialmente conocido o apenas tiene un año. Los festivales llevan el cine a la gente, acercándoles el arte, la cultura, la imaginación y la ilusión. Y es que los miles de mundos e historias que nos presentan son aquellos en los que a muchas personas nos gustaría vivir. I saw my baby Trying hard as babe could try What could I do? My baby's butt had gone And left my baby blue Nobody knew What kind of magic spells to use? Chleine tie should A back of my baby And left my baby blue